La geoda gigante de Pulpí, en la provincia de Almería, fue declarado el pasado mes de febrero Monumento Natural de Andalucía. Este nombramiento supone un importante paso hacia adelante para este municipio y para toda la comarca del Levante. El próximo objetivo será la designación como Patrimonio de la Humanidad. Con este son ya 60 monumentos naturales declarados en Andalucía, de los cuales 11 están en la provincia de Almería. Una declaración de Monumento Natural es un claro reconocimiento de la singularidad. Y eso es vital para sobresalir en un mundo donde la economía, la tecnología y el comercio global tienden a hacernos a todos prácticamente muy parecidos. Bueno, pues no somos iguales todos. Almería no es igual al resto. Pulpí no es igual al resto. Tenéis cosas que os hacen diferentes, singulares, especiales. En otro orden de cosas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que sea sensible con Almería, sus agricultores, sus ganaderos y sus empresas, ante el problema del agua. Sin agua no hay futuro en ningún sitio. Ese trasvase tajo segura que quieren derogar, que ya prácticamente tienen asumido esa derogación y, por tanto, una pérdida de recursos hídricos fundamentales para nuestro presente y para nuestro futuro. Vamos a pelear desde el Gobierno de Andalucía y lo vamos a hacer como siempre hacemos las cosas. Vamos a negociar, como lo ha hecho la consejera, intentando negociar. Y si las negociaciones no llegan a ningún acuerdo, utilizaremos todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para conseguir algo que es razonable, que es sensato, que es oportuno, que podamos prosperar conjuntamente. Además, le ha pedido al Gobierno central acelerar la conexión ferroviaria con Almería para que sea una realidad lo antes posible, porque se necesita un enlace seguro, rápido y capaz ante lo que le ha tendido la mano para cooperar en lo que haga falta para cortar plazos y disfrutar de ella, ya que es esencial para el crecimiento de la provincia y de la comunidad.